Querida, oh padre adorada, que Dios te bendiga, aquí en tu morada, que Dios te conserve, y a Dios te bendiga, feliz y dichosa, oh madre querida. Si está dormidita, escucha este canto, que todos pusimos, convierte en un llanto, que por tus hijos, te ves implorando, en ti madresita, vivimos pensando. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte, odiar a las madres, venimos a darte, perfume a las flores, para consolarte. Si estás escuchando, podrás alegrarte, de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte, y vayan quedarte, se sienten dichosos, a felicitarme. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte, odiar a las madres, venimos a darte, de todas las flores, para consolarte. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte, hoy día de las madres, venimos a darte, perfume a las flores, para consolarte. Si estás escuchando, podrás alegrarte, de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte, tu nombre es María, que nunca en la vida podrán olvidarte, se sienten dichosos, a felicitarme.